¿Te gustaría tener tu propia casa? Pedro La Antigua te hace realidad tu sueño americano. Te ayudamos a subir tu crédito, te gestionamos el préstamo con el banco y al momento del cierre pagas el mínimo. Con nosotros estás en buenas manos. Deja de soñar y vive ya mismo tu realidad. Pedro La Antigua es tu solución. Y si tienes pagos atrasados, taxes y mortgage, no la pierdas. Llámanos, nosotros te resolvemos o te la compramos. Al 973-390-6082